Hola amigos, si ustedes no han visto la primera parte en la cajita de la información y en el primer comentario está la descripción para que vayan a ver la primera parte de esta interesante imprevista. En esta segunda parte Bukele nos habla sobre las ICIES y las relaciones con el exterior, principalmente con los Estados Unidos. Está decidido a implementar, a crear las ICIES en El Salvador para terminar con la corrupción y va a recibir el apoyo de las Naciones Unidas o de la OEA o de ambas ¿Y qué papel ha jugado en esto? ¿Lo ha asesorado, apoyado la Fiscal General de Guatemala? Sí, nosotros estamos 100% con nuestro plan, proyecto de implementar unas ICIES en El Salvador. Hemos tenido ofrecimientos de mucha gente, no solo el exfiscal, hemos tenido ofrecimientos del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, el doctor Luis Almagro. Hemos tenido ofrecimientos de las Naciones Unidas. Realmente desde la comunidad internacional no hacen falta ofrecimientos. Básicamente tenemos, no voy a decir que sobran porque nunca sobran, pero tenemos más que suficientes. El problema que se hace es el apoyo político aquí, pero volvemos a lo mismo. Si nosotros estamos proponiendo una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador y hay un grupo de personas que lo están bloqueando, la población que es sabia y que es inteligente y que ahora está informada, ¿qué va a decir? ¿Quiénes son los que se están oponiendo y obstaculizando la creación de las ICIES? Evidentemente los corruptos. ¿Quiénes son los que la están apoyando? Los que no tienen nada que temer, que nada debe, nada teme. ¿Por qué voy a temer yo a una Comisión contra la Corrupción si yo no soy corrupto? ¿Por qué voy a tener miedo a una Comisión contra la Impunidad si no disfruto de impunidad? Entonces la población por sí misma va a poder ser juez de quienes están apoyando la corrupción y quienes están en contra de la corrupción. Por eso creo yo que nuestro proyecto de las ICIES, aunque al principio mucha gente dijo que no lo íbamos a lograr, yo creo que se va a terminar logrando porque la presión social va a ser tan alta que un político que quiera conservarse como político y si quiera continuar su carrera política va a tener que apoyar la Comisión contra la Impunidad y contra la Corrupción sí o sí, para tener sus observaciones, pero va a tener que apoyarla al final, sí o sí, porque si no la apoya, que es en su derecho no apoyarla, claro, pero la población también está en su derecho de castigarlo con su voto y entonces si alguien tiene una carrera política y la quiere mantener, pues evidentemente va a tener que apoyar algo que el 91 o 94, por eso no recuerdo las encuestas, creo que el 90 y algo por ciento de la población está de acuerdo. Entonces alguien que se ponga en contra de algo que más del 90 por ciento de los salvadoreños quieren, creo que sería un cálculo político muy equivocado. ¿Aceptaría usted una comisión como condicionada? Por ejemplo, escuchando a algunos diputados diciendo, a algunos políticos, no se les puede dar carta libre a unos extranjeros. Eso de carta libre a unos extranjeros me parece una falacia, porque evidentemente carta libre no tiene nadie, todos estamos sometidos al imperio de la ley, nacionales o extranjeros. Aquí hay muchos extranjeros que vienen de turistas o que residen en El Salvador o que se terminan nacionalizando salvadoreños y por lo tanto dejan de ser extranjeros. Y salvadoreños que han nacido aquí, etcétera, y todos estamos por debajo de la ley, ahí está por encima de la ley. Entonces no veo cómo pueden decir a alguien que alguien va a darle un cheque en blanco o dejar que hagan lo que quieran a unos extranjeros cuando los extranjeros van a tener que someterse a las mismas leyes que nos tenemos que someter todos. Es decir, si ellos abusan de su poder, pues también están sometidos a... ¿Será que quieren condicionar qué es lo que pueden investigar y qué es lo que no pueden investigar? Pues probablemente ese es el verdadero miedo, que lo que quieren es decir, bueno, la vamos a permitir si solo investigan eso y no nos investigan a nosotros. Y creo que ahí estaría el error. La verdad es que los límites ya están en la ley, es decir, todos estamos sometidos al imperio de la ley, y eso no solo los salvadoreños, están sometidos a cualquier extranjero que venga a colaborar en una comisión. Es decir, si ellos abusan de su poder, por ejemplo, o falsifican un documento, están sometidos a las mismas leyes que estamos sometidos a los demás salvadoreños. Aquí se han enjuiciado muchos extranjeros y se han metido a la cárcel por narcotráfico, por ejemplo, etc. Igualmente, si algún extranjero viene y viola las leyes salvadoreños, estará sometido a las mismas leyes. Entonces yo creo que eso de que venga alguien que va a ser sobre la ley, que va a ser lo que le da la gana, eso creo que no puede pasar. Más bien me parecería que es miedo a que venga alguien o varia gente que de verdad sea independiente, que no esté corrompida por el sistema actual que tenemos, que viene de afuera, entonces en teoría viene, no está corrompido por nuestro sistema y viene a ayudar, porque no puede aplicar justicia. Recordemos que nosotros tenemos un sistema donde está la fiscalía, están los jueces, y si no está de acuerdo con el fallo de un juez, pues lo puede apelar a la Cámara. Si no está de acuerdo con el fallo de la Cámara, lo puede apelar a la Sala. Si el tema es penal, pues se termina en la Sala de lo penal. Si cree que se le ha vulnerado un derecho constitucional, puede ir a la Sala de lo constitucional y apelar a que se le viola su derecho constitucional. Es decir, hay un sistema completo en El Salvador que no sería siendo cambiado por una SESIAS. Más bien me parece, y hay protecciones, si uno cree que una SESIAS le ha violentado un derecho, pues puede apelar al sistema judicial salvadoreño, no solo en el juicio. Tiene el juez de paz, luego el juez de instrucción, luego el juez de sentencia, luego tiene la Cámara, luego puede regresar al juzgado, si no regresa, pues tiene la Sala. Es decir, si se le han vulnerado de hechos constitucionales, tiene la Sala de lo constitucional. Es decir, yo no veo cómo puede decir alguien que alguien va a estar arriba de la ley, nadie está proponiendo nada que esté arriba de la ley, simplemente está proponiendo que ya que tenemos un sistema que evidentemente está corrompido, tener transitoriamente, puede ser por 3, 5, 6, 8, 10 años, no sé, sería un tema que habría que debatir, que viniera durante un tiempo a resolver el grave problema de corrupción que tenemos y luego cuando nuestras instituciones estén lo suficientemente capacitadas y financiadas y depuradas para combatir el delito de la corrupción, pues ya no necesitamos una Comisión Internacional. Pero hoy por hoy, el 90 y pico por ciento de los salvadoreños están de acuerdo conmigo en que sí necesitamos una Comisión Internacional. ¿Esa va a ser tu primera propuesta en la Asamblea? No necesariamente la primera, pero vamos a presentar un paquete con varias primeras. Va a ser una de las primeras, definitivamente, nosotros esperamos que en el primer mes del gobierno vamos a presentar varias cosas a la Asamblea Legislativa, Clasicías es una de ellas, hemos planteado otras en campaña y otras que son urgentes para el pueblo salvadoreño, como el abastecimiento de medicamentos en los hospitales, como tener mejor equipamiento, como tener la construcción de hospitales nuevos, la construcción de nuevos campos de la Universidad de El Salvador, la construcción de infraestructura productiva que genere empleos y que haga polos de desarrollo para generar oportunidades en las zonas donde no tienen otra oportunidad más que emigrar, para reactivar el agro, para reactivar la agroindustria, para reactivar la industria, para incentivos para inversiones extranjeras, es decir, para mejorar el turismo, para combatir la delincuencia, para generar un clima de estabilidad, no solo estabilidad jurídica, sino también... Un gran paquete, ¿no? Sí, varios paquetes, cambios en la fiscalidad de nuestro país para que no castigue tanto al que menos tiene y que tampoco castiga a los sectores productivos. Un gran paquete. No estaríamos desacelerando el crecimiento económico, sino que la paguemos lo que podamos pagarlas en las cosas en las que no son productivas. Por ejemplo, comprarse un reloj caro no tiene ninguna repercusión en la productividad del país, pero comprar una máquina para una empresa, que puede valer mucho dinero, si tasamos ahí, podemos castigar la productividad. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en hacer una fiscalidad progresiva, pero no tasar la productividad, porque si tasamos la productividad, solo por el discurso de que tienen dinero, podemos caer en la trampa en donde va a haber menos crecimiento, y si lo que queremos es generar decenas de miles de empleos nuevos, pues tenemos que fomentar el crecimiento, no detenerlo. Entonces, tenemos por un lado que aliviar la carga fiscal en los más desprotegidos, pero por otro lado, no castigar a la productividad del país y poder tener más recursos del Estado, pero para que eso no sea incoherente, o sea, para que funcione esa matemática, no puede ser mágica, porque 2 más 2 es 4, pues tenemos que hacer otras cosas, como combatir la corrupción, ahí hay mucho dinero que se va, que no se debería de ir, debemos de combatir la evasión y la ilusión fiscal, que hay mucho dinero que se va, que no se debería de ir, y debemos de hacer crecer la economía, que eso también trae ingresos al Estado sin castigar a nadie, sino por el simple crecimiento de la economía, pues evidentemente hay más ingresos para el Estado. Explíquenos, teniendo unas SISIAS, ¿por qué un comisionado anticorrupción? ¿Cuál sería el papel de él? No, ahorita entiendo que el gobierno actual es un comisionado por la transparencia y anticorrupción. Entonces va a formar un comisionado anticorrupción. Lo que sucede es que hay plan A y plan B, al haber unas SISIAS es innecesario un comisionado anticorrupción, cuando las SISIAS tienen un comisionado anticorrupción, pero antes de que se apruebe podemos tener un comisionado anticorrupción que vele para que no haya corrupción en el Estado. Recuerden que el Estado es grande, estamos hablando de más de 120 carteras, 120 instituciones diferentes. Cada una tiene varios puestos de confianza, es decir, son 3.000 puestos de confianza, pero ¿cómo podemos tener confianza en 3.000 cargos? Es decir, es imposible. Tenemos que poner a alguien fuera de los controles que ya hay en esa parte, pero ya está la Corte de Cuentas, ¿por qué no la fortalecemos? En lo que fortalecemos la Corte de Cuentas se acabó nuestro quinquenio. Entonces nosotros tenemos que responderle a la población teniendo a alguien o un grupo de gente que esté investigando o que esté encima de los funcionarios públicos nuestros para que no cometan actos de corrupción. Y si cometen actos de corrupción, pues poner esos documentos a la orden de las autoridades pertinentes para que proceda y por supuesto separarlos de sus cargos. ¿Y siempre sería propuesto por la oposición? No, no propuesto por la oposición, pudiera ser alguien que venga de la fila de la oposición. Claro, porque normalmente, como dicen en El Salvador, hay un dicho que dice chucho no come chucho y si come no come mucho. Entonces lo mejor es poner a alguien que sea independiente incluso de la fila de la oposición en el sentido no que la oposición no ponga a alguien, sino en el sentido de que sea alguien y que no sea... Que puede venir de ahí. Claro, que puede venir de afuera totalmente, que sea alguien independiente con credibilidad para que pueda ayudarnos a combatir la corrupción interna. Pero evidentemente eso no va a suplantar el trabajo que pudiera hacer una CICIAS. ¿Podría contarnos qué temas abordaron? ¿Hablaron de la migración irregulable? Sí, hablamos de la corrupción, hablamos de la migración, como el mejor muro no es el de infraestructura, no es de ladrillo o de hierro, sino que el mejor muro es generar oportunidades en nuestro país para que la gente no tenga que emigrar. La mayoría de inmigrantes no se van porque quieren, se van porque tienen, se van porque no encuentran un empleo, se van porque viven en la inseguridad, se van porque están siendo extorsionados, o por una combinación de todas esas, y si les sumamos falta de vivienda, malos servicios de salud, etc., tal vez no tienen ni servicio de agua potable, entonces vemos por qué se da la migración. Entonces estamos, platicamos de cómo podemos trabajar en conjunto para resolver el tema migratorio de una manera humana, de una manera de generación de oportunidades, de una manera de que la gente no tenga que emigrar y pueda encontrar oportunidades aquí en El Salvador. hablamos de cómo poder desarrollar la economía, de cómo enviar las señales correctas a la comunidad internacional, a la empresa privada, a la empresa privada local y extranjera, local para que invierta más, extranjera para que traiga sus inversiones, y también esta área local que se ha llevado muchas de sus inversiones a otros países, y creo que esta es la mejor oportunidad para traerlos ahora. Si vemos la región, ahorita Guatemala está en una crisis política inmensa, Honduras tiene un presidente que no ha sido legitimado, que no tiene legitimidad con su pueblo, no puede ni siquiera tener un meeting porque se ha bucheado en público. En Nicaragua tenemos un presidente que se ha mantenido a fuerza del asesinato de cientos de jóvenes manifestantes. En Costa Rica no se parece a los otros casos, pero Costa Rica está pasando una crisis fiscal, además que es un país más caro para invertir, al menos de todo lo bueno que tiene Costa Rica. Pero esos son momentos para donde mucha gente que se ha llevado sus inversiones a otros países, salvadoreños que se han llevado sus inversiones a otros países, en el momento de que las traigan de regreso. El Salvador ahorita es más apetecible para invertir que nuestros hermanos en la región. Por supuesto que para todos nosotros es importante que mejore la región, que la situación en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala mejore. Incluso nosotros estamos para apoyar a cualquier mejoría en nuestros países hermanos. Pero también es una realidad que para un inversionista salvadoreño es más rentable invertir en El Salvador, un país que tiene estabilidad política, que tiene estabilidad económica, donde vienen nuevos proyectos y programas de incentivos que van a mejorar lo apetecible que sea para inversiones que inviertan en El Salvador. Y pues si a eso le sumamos que son salvadoreños y que en teoría deben amar su país, pues yo creo que es hora para que lo demuestren trayendo sus inversiones a El Salvador. No es obligación, pueden irse a donde quieran, pero creo que sería una buena señal de ellos también, a ser los ciudadanos, de que estamos, no solo el gobierno, sino también los empresarios, están dispuestos a contribuir a sacar nuestro país adelante. El TPS es un tema importante. Sí, el TPS. Y a usted le va a tocar enfrentarlo porque termina, entiendo que hoy en septiembre. Termina en septiembre y no solo son 200 mil salvadoreños. ¿Y el TPS no tiene usted para eso? Ojo, no solo son 200 mil salvadoreños, como se ha dicho, son más de 400 mil salvadoreños, porque con los hijos menores de 18 años son 200 mil. Estamos hablando de 200 mil salvadoreños estadounidenses, porque tienen nacionalidad estadounidense, pero que serían deportados de facto, porque si ellos deportan a sus papás, pues obviamente el niño no se va a caer solo, pues estarían deportando a un ciudadano estadounidense de facto. Por eso nosotros creemos que es imperativo mejorar inmediatamente las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Porque si nosotros mantenemos las relaciones distantes que se han tenido en los últimos años, donde actos del partido de gobierno con pancarta de Yankee Go Home o quemando banderas de los Estados Unidos, pues evidentemente es muy difícil ir a tratar de negociar una salida. Pero yo creo que si nosotros damos muestras de buena voluntad de que nuestro aliado más importante es los Estados Unidos, primero porque así es, y segundo pues por lógica, hay un tercio de nuestra población vive allá, nuestra moneda es el dólar, el 80% de nuestras exportaciones van para los Estados Unidos. Es decir, por evidentes razones nuestro aliado más importante debe ser los Estados Unidos. Si nosotros les demostramos las señales correctas, yo creo que podemos negociar alguna salida para el problema en común que tenemos del TPS, porque no creo que Estados Unidos quiera verse en el problema de tener que inmediatamente deportar a 400 mil personas. Estamos hablando de miles de aviones llenos de deportados, es imposible logísticamente hablando. Y además estamos hablando de que la mitad de esos aviones van a venir cargados de niños estadounidenses. Entonces yo creo que nosotros podemos trabajar de la mano, como aliados, como amigos, como socios, como el gobierno de Estados Unidos, para buscar una solución para nuestros hermanos que gozan del TPS, y no solo para ellos, también está el Dream Act, y también están los que no gozan del TPS. Recordemos que tenemos más de 3 millones de servicios en Estados Unidos, de los cuales 200 mil gozan del TPS, pero 2.8 millones no gozan del TPS. Tenemos que trabajar para todos, para los que gozan del TPS, para los que gozan del Dream Act, para los que gozan de otro estatus migratorio, y para los que no gozan de ningún estatus migratorio, porque los son los indocumentados. ¿Y si no lo consiguen? Bueno, nosotros tenemos que trabajar para conseguirlo. Si no lo conseguimos, pues habrán otras alternativas que el mismo gobierno de Estados Unidos pudiera tratar con nosotros. y al final de cuentas, pues los que inevitablemente, en el hipotético caso de que tuvieran que regresar al país, pues darles que nuestro país sea un país donde haya más oportunidades para regresar. No solo, ojo, no solo para los que tengan que lamentablemente ser deportados, incluso para los que quieran retirarse. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos salvadoreños retirados, que su pensión no le alcanza para retirarse. Pero en El Salvador le sobra. Pero no viene porque le da miedo la inseguridad. Si nosotros mejoramos, con solo mejorar el tema de la inseguridad, muchos salvadoreños pudieran retornar por voluntad propia. Otros salvadoreños que le han ido muy bien, que han triunfado, que se fueron sin nada, pero que han triunfado por su laboriosidad, y ahora son dueños de negocios y todo, quieren venir a invertir a El Salvador. Pero a veces le da miedo invertir por la inseguridad, por el crecimiento económico pequeño, pero si tenemos un mejor crecimiento económico, bajamos la inseguridad, pues tal vez de repente muchos de nuestros hermanos en Estados Unidos les puede interesar invertir. Hay otros planes para invertir con salvadoreños jóvenes que no quieren venirse todavía, pero pueden, por ejemplo, comprar su casa allá y hacer un plan, que de hecho algunos bancos ya los tienen, de empezar a pagar su casa. Entonces ellos pagan una cuota y dentro de 20 años, mientras tanto la pueden alquilar, y cuando dentro de 20 años, cuando ellos quieren regresar a El Salvador, ya tienen su casa propia y su dinero ahorrado en El Salvador para poder regresar, además de su pensión que va a recibir en los Estados Unidos con el cuerpo de vivir acá. Es decir, la repatriación de personas, incluso la repatriación de talentos, por ejemplo, es decir, ha habido una gran fuga de talentos, de artistas, de grandes artistas que se nos han ido, científicos, estaba viendo la lista de científicos salvadoreños que no viven en El Salvador, simple y sencillamente porque El Salvador no ha dado la posibilidad de ellos desarrollarse científicamente acá. ¿Cuántos cineastas, cuántos bailarines, cuántos cantantes? Bueno, Álvaro Torres tuvo que irse para triunfar en Estados Unidos, no pudo triunfar en su país. Es decir, ¿cuántos Mágico González se han perdido? Porque desde 1980 a la fecha no hemos descubierto ninguno, porque simple y sencillamente, ha habido, estoy seguro, pero simplemente no ha habido inversión en deporte para descubrirlos. Entonces, realmente, la repatriación de talentos, incluso decir, no tenemos que tenerle miedo a que nuestros hermanos salvadoreños vengan, pero por supuesto a la par de eso tenemos que hacer que sea de una manera voluntaria, ordenada, y estoy seguro que la administración Trump se va a poder trabajar con ellos de la mano si nosotros llegamos con una postura centrada, con una postura lógica, con una postura donde sea ganar, ganar, donde ellos ganen, y nosotros también como país, y llevada de la mano de un aliado, y no llevada de la mano de un enemigo. Es muy difícil solicitar algo desde la posición de enemigo, pero estoy seguro que es mucho más fácil encontrar una solución mutua de ganar, ganar, desde la posición de enemigo y de aliado. ¿Cómo ve usted la posición del presidente Donald Trump en el tema de los migrantes? Le ha dicho que los migrantes son delincuentes. ¿Y cómo ve usted el tema del muro? ¿Él insista en el muro, el muro, el muro? Bueno, nosotros tenemos que ver dos cosas que son importantes. Uno es que tenemos que separar la retórica de la política. Nosotros tenemos un expresidente, por ejemplo, Barack Obama, que tuvo una retórica muy buena para los latinos, para los salvadoreños. Vino a El Salvador incluso, fue a la tumba de Monseñor Romero. Y sin embargo, fue el periodo presidencial donde más deportados estuvimos. Es decir, El Salvador tuvo la mayor cantidad de deportados en el periodo del presidente Obama. No estoy con el presidente Obama de nada, se la admira por muchas cosas. Pero la realidad es que hay que separar la retórica de la política. Muchas veces la retórica se da por cuestiones de política interior, pero no necesariamente una retórica va a afectar la política real. Nosotros tenemos que separar la retórica de la política, número uno. Y número dos, nosotros tenemos que entender que no podemos entrar en un enfrentamiento con Estados Unidos por razones lógicas. Un tercio de nuestra población está allá. Nuestra moneda es el dólar y es un tema casi irreversible. Es decir, fue creado de una manera que, aunque aún los que no estuvimos de acuerdo con la dolarización, se nos hace casi imposible revertirlo, porque la forma en la que lo hicieron hace que revertirlo sea más costoso que dejarlo. Tenemos, el 80% de nuestras exportaciones van para los Estados Unidos. Si nosotros no entendemos la realidad que tenemos, y no estoy hablando, ni siquiera toqué el tema de ayuda, de Fomilenio 1, 2, el AID, etcétera, sin tocar el tema de ayuda, simplemente tocando las cosas, hechos fácticos que tenemos en nuestra relación con los Estados Unidos. Nosotros tenemos que entender que no podemos entrar en un enfrentamiento con ellos. No es ganancioso para nuestro país y para nuestros compatriotas entrar en un, no solo los 3 millones que viven afuera, también los 4 o 5 millones que reciben remesas de los 3 millones que viven afuera. Entonces, para nosotros no es ganancioso entrar en un pleito con las Estados Unidos, es todo lo contrario. Debemos de abonar a construir mejores relaciones, y para construir mejores relaciones, pues, tenemos que llevar la rama de olivo, no llevar el arma por fuera. Debemos llevar las mejores relaciones posibles, eso fue lo que le manifestamos al embajador Amén, y eso fue lo que le hemos manifestado al secretario de Seguridad del Estado, al asistente del hemisferio para la Secretaría de Estado, a la encargada de asuntos latinoamericanos. Le hemos manifestado que lo que nosotros queremos es crear el mejor clima de alianza y de amistad entre El Salvador y los Estados Unidos. Es un tema que, bueno, en lo personal, pues, yo soy amigo de los Estados Unidos, pero más que eso, como lo dije en el tema de los diputados, también aplica para mí. No importa si yo soy o no soy amigo de los Estados Unidos, importa que El Salvador necesita que seamos amigos de los Estados Unidos. Es un imperativo para nosotros. ¿Cuál va a ser su relación con Venezuela? ¿Están mucho reconociendo a Guaidó? ¿Cuál va a ser su posición en eso? Nosotros hemos dicho que no apoyamos dictaduras, y yo lo he dicho en el pasado y lo mantengo, para nosotros la elección que se dio de Nicolás Maduro, la última elección, no fue una elección democrática, fue básicamente una pantomima de una elección, y por lo tanto nosotros, pues, no tenemos el poder político que tienen otros países, pero nosotros no reconocemos dictaduras. De igual manera, y sean de derecha o de izquierda. Alguien dice, ah, se alinean los gringos. Bueno, pero ¿por qué decimos lo mismo de Honduras, por ejemplo? Y Honduras no es una dictadura de derecha. Es decir, pero también se eligió por fraude, se impuso por fraude ante su pueblo que no votó por él. Y eso no lo digo yo, eso lo hizo los mismos hondureños. Y ustedes pueden ir a preguntar a la Sara, si en hondureños, y creo que 80 les van a decir eso. Incluso muchos de los que votaron por él aceptan que se impuso por fraude. Entonces nosotros debemos de luchar por los valores democráticos dentro de nuestras posibilidades. Lo principal debe ser, nosotros no debemos de luchar por la supremacía, sino por la supervivencia. Lo principal debe ser el beneficio para nuestro pueblo. Pero cuando podamos mencionar o podamos poner el dedo en la llaga sobre cosas que están siendo, están cerca y están siendo incorrectas en términos democráticos, lo vamos a hacer. Entonces cuando a mí me preguntaron textualmente sobre Maduro y sobre Ortega y sobre Juan Orlando Hernández, yo dije, pues pienso lo mismo de los tres. Con salvadas las diferencias, los tres están imponiendo a su población. En el caso de Ortega sí hubo elecciones que se pudieran considerar democráticas, pero masacrar a cientos de jóvenes para mantenerse en el poder o para evitar protestas, cerrar medios de comunicación, etc. Pues eso no es democrático. Entonces tenemos que decirlo. Eso no quiere decir que vamos a romper relaciones con Nicaragua, pero eso quiere decir que, pues estamos del lado, debemos de estar del lado correcto, debemos de estar del lado democrático.